¿Qué es lo que debes hacer si tú o algún familiar está atravesando por un cuadro de depresivo o suicida? Porque para solucionar un problema es necesario dejar de ignorarlo, hacerle frente de la mano de los expertos. Así que para entrar en materia te preparamos la siguiente información. La pandemia no solo ha afectado la salud física, sino también ha dado un duro golpe a la salud mental. Debido al aislamiento social, la falta de actividad física y factores como la muerte de familiares o problemas económicos, incrementando la incertidumbre, estrés, depresión, ansiedad e irritabilidad. Los más afectados han sido los niños y adolescentes, pero el resto de la población no ha sido ajena a su impacto, por lo que no es de extrañarse que la venta de ansiolíticos y antidepresivos se hayan duplicado en el país al pasar del 15 al 30%. El problema es claro, la depresión se ha convertido en todo un reto. Por eso es importante detectar los síntomas, pedir ayuda y actuar a tiempo. ¿Qué medidas puedes tomar para combatir la depresión? Te lo decimos en Médico H. Y para desmenuzar este tema me acompañan la psiquiatra y pedosiquiatra, la doctora Eva García. Ella también está con nosotros, la neuropsicóloga Nadia Arbizu y nuestro pediatra de cabecera, el doctor Salvador Villalpando. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por la invitación, gracias por estar acá, Eva. Oye, pues exponiéndoles a todos, entre pérdida de contacto social, entre las pérdidas familiares, entre la incertidumbre económica del empleo, el no saber qué va a pasar con nuestra propia salud, pues fue un año devastador en términos anímicos, ¿no? No sé si por favor nos dices cómo ves la estadística, qué es lo que ha pasado en el país con este tema. Claro, tenemos que partir de un panorama desalentador desde antes de la pandemia. Esto es muy importante porque en México ya nos enfrentábamos con un gran problema en salud mental antes de la pandemia. Entonces, hablando de cuestiones un tanto políticas que no ahondaremos en eso, pero sabemos que México da el 2% alrededor del 2% del presupuesto anal a la salud mental y de ese 2%, el 80% lo absorben los hospitales psiquiátricos y el resto se va hacia la atención rural y hacia la prevención y la rehabilitación. Entonces, ya desde antes de la pandemia nos enfrentábamos a un gran problema. Oye, Eva, decía el corto que entre 15 y 30% de la población pudiera estar ya con una problemática de estas características. O sea, es que a mí me tocan los niños y lo estoy viendo muy frecuente, muy frecuente y en muchos, o sea, un espectro amplísimo de tristeza, comer con ansiedad, trastornos de la conducta de alimentación, muy importantemente. Para ti, en tu experiencia, en tu consulta, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué número es? O sea, querría decir 30% es uno de cada tres niños. ¿Tú cómo lo ves? Sí, definitivamente antes de la pandemia había parámetros, por ejemplo, en el uso de pantallas. Ahorita, con las clases en línea, esto se disparó y por ende las actividades recreativas se vieron abajo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ante una situación catastrófica como lo es la pandemia y ya la están considerando como uno de los grandes retos a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, entonces los niños se enfrentaron a este problema de adaptación en el que tenían pocos mecanismos gratificantes y muchos mecanismos estresantes. Los principales factores estresantes, pues, no puedo concentrarme en las clases en línea, ya no puedo salir a los parques, mis clases de natación ya se cancelaron, no puedo estar tanto tiempo en la computadora y mis papás se la pasan regañándome por él. Y conlos todo el día. No sé nadie en tu experiencia, también más adultos, más parejas están entrando en esta conflictiva. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo han vivido tus pacientes? Sí, eso te iba a decir, Nadia, para que nos redondees, porque a veces no sabemos quién la pasó peor, si los que vivían en pareja o los que vivían en solitario. Solitos. Pues, desde mi experiencia, muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Yo tengo la suerte de trabajar con los dos espectros de la población, niños y adultos, especialmente adultos mayores. Y creo que los adultos mayores han vivido un aislamiento importante, sobre todo en la primera parte, cuando estuvimos sometidos a este confinamiento. Se vivió una situación muy crítica, recuerdo casos de personas que me comentaban que estaban contagiados los hijos, y entonces no podían hacerse cargo de sus papás, etc. Por otro lado, también mencionar que en el otro espectro existen datos referentes a que dentro de los papás más estresados figuran las mamás de chicos con alguna discapacidad o de preescolar. Está súper interesante porque tú nos planteas los dos espectros. Y aquí hay una pregunta que creo que está muy buena para las dos. Y dice, viene por WhatsApp, he visto a mi hijo triste, deprimido, cada vez se aísla más, incluso come menos. Yo había dicho lo contrario, este bebé dice que come menos, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Yo considero que aquí hay que tomar en cuenta tanto factores de vulnerabilidad que este chico pudo haber tenido antes. Hablando de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, que haya sido un chico con TDA, pero lo iba llevando, o un chico ansioso que más o menos lo iba llevando, pero llega la pandemia, tiene dificultades para adaptarse, y entonces comienza con más conductas negativas que alteran su funcionalidad global. La mamá se preocupa por esa conducta, eleva sus niveles de ansiedad y se vuelve un gran círculo vicioso. Una bola de nieve, ¿no? Porque la dinámica no se soluciona, empeora, porque evidentemente la mamá no va a salvar al niño, y el niño difícilmente se va a poder explicar cómo se siente con su mamá. Oye, Nadia, ¿tú has visto incrementos en la consulta de adolescentes también? ¿O estás viendo que no quieren recurrir tanto? No, de hecho, el año pasado fue muy particular, porque el motivo de consulta era descartar la presencia de un trastorno por déficit de atención, y les podría decir que en la mayoría de los casos llegábamos a la conclusión de manera, digamos, multidisciplinar, porque siempre hacemos el diagnóstico de la mano del neuropsiquiatra o del neurólogo pediatra, y con mucha frecuencia llegábamos a la conclusión de que se trataba ya sea de síntomas de tipo ansioso o depresivo. En menor frecuencia, algunos chicos con trastorno obsesivo compulsivo, que como menciona la doctora García, ya tenían tal vez un antecedente, y la situación de pandemia, sobre todo el año pasado, que no teníamos acceso a vacunas y tal, desató aún más esta sintomatología. Ahora, hemos visto, platicamos el otro día con Carol Perelman, que ya se ha encargado de difundir mucho, las secuelas en esto que le llaman COVID largo. También hay muchísimas secuelas neurológicas después de que tuvieron la infección. Entonces, ¿cómo distinguir, por ejemplo, qué, tú me imagino lo tienes muy presente, qué es orgánico y qué es orgánico, exacto, qué es una secuela y qué es producto de lo emocional? Sí, eso se tiene que llevar a cabo ante una entrevista, no solamente con el menor, sino todo el contexto. ¿Por qué? Porque debemos hablar de la personalidad premórbida. La personalidad premórbida es la forma de ser del niño o del adolescente o del adulto antes de la situación de estrés. Partiendo de ahí, empezar a analizar qué cambios hubo y de qué manera pudo haberse adaptado y no lo hizo. Entonces, ahí tanto descubrimos factores de vulnerabilidad como factores detonantes y malos mecanismos para adaptarse. Estos pueden darse tanto por un núcleo familiar disfuncional, por falta de comunicación, por falta de información, etcétera, como porque el chiquillo o el adolescente o el adulto pueda tener problemas para afrontarlo y sus mecanismos nunca hayan sido buenos. Hay otra pregunta ahí, Chavo, si quieres. Dice, también es de WhatsApp, dice, siento que mi hija que es adolescente tiene depresión, pero cada vez que toco el tema y le sugiero ir al psicólogo, te enoja y me deja de hablar. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Debo obligarla? No sé en este caso si la paciente ya haya tenido una experiencia previa, pero en lo particular me han llegado varios adolescentes que ya no quieren ir a consulta porque se frustran de estar tanto tiempo en terapia sin resultados alentadores. Entonces ahí yo lo que sugeriría es que más que volver a tomar la opción de únicamente psicoterapia, se lleve a cabo un enfoque multidisciplinario en el que pidieran valoración a un paido psiquiatra para ver de qué manera esto puede mejorar. Porque a veces los chicos que solo van a terapia y ya necesitan una regulación bioquímica para salir adelante, se sienten todavía peor después de la terapia porque están más frustrados, porque a pesar de que les dan las estrategias, no lo logran porque químicamente está bloqueado. Pero sí presionar un poquito porque ahí sí los papás tenemos que participar y ser mucho más proactivos, no dejarlo sin nada. Pero a veces uno mismo es el que tendría que estarla tomando de inicio, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de nuestro siguiente tema que es el suicidio. Este, pues sabemos que es gravísimo y les hemos preparado la siguiente información para regresar a platicar tanto con Nadia como con Eva. ¿Sabías que en México el 2020 fue un año récord en materia de suicidios en menores de edad? Se reportó un máximo histórico de 1,150 casos, la mayor cifra en 10 años. El grupo de edad con el incremento más preocupante fue el de 10 a 14 años, con un aumento del 37%, seguido por los jóvenes de 15 a 24 años, con un incremento del 7.5%, mientras que los suicidios entre 25 a 34 años crecieron un 6.4%. Recordemos que el suicidio no es un acto instantáneo, conlleva un plan. De ahí la importancia de no ignorar las llamadas de auxilio, los signos, ya que por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de cometerlo. ¿Cuáles son estas advertencias? Te damos los detalles en Médico H. ¿Cómo ves desde tu perspectiva, Nadia, este tema con la pandemia? Concretamente, ¿has tenido que enfrentar más casos en consulta con ideas suicidas, con esta depresión que te puede llevar hasta tal punto? Sí, en la experiencia que he tenido, yo estuve participando y lo sigo haciendo a la fecha con el equipo de salud mental en el Centro Médico ABC, apoyando a los colaboradores. Y sí, desde luego, hemos tenido la necesidad de canalizar a algunas personas, específicamente a los servicios de psiquiatría, porque tenemos todo un protocolo establecido. Quisiera mencionar que las cifras que yo tengo, desde luego, pues tampoco son alentadoras. México, al parecer, es uno de los países que, como mencionaba la doctora García, ya tenía cifras alarmantes y con la pandemia, no tengo en este momento la cifra exacta, pero hay un estudio de la OCDE que les puedo compartir en otro momento, que así lo deja ver. Entonces, definitivamente, sí ha habido también un aumento. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es lo que has experimentado en estos meses? Sí, previo a la pandemia ya había la alarmante cifra de que la segunda causa de muerte por suicidio se veía en jóvenes de 15 a 29 años. Era la segunda causa de muerte, el suicidio. Y sí ha habido un aumento de la ideación y de los intentos. Aquí es muy importante dividir entre intentos suicida y autolesiones no lesivas, porque es muy común que nos encontremos a chicos, a chicas que se cortan en contexto de frustración, no se querían morir, pero se autoagredieron. Entonces, ahí hay que llevar a cabo un abordaje muy minucioso, tanto con los padres como con la menor, para identificar si realmente son autolesiones no suicidas. Eva, pero eso sí son datos de alarma, ¿no? Ah, por supuesto. Aquí tenemos un panel para nuestra audiencia de cuáles pueden ser las señales de alarma. Creo que es bien importante que nosotros como papás, como pediatras, como médicos que estamos en contacto con jóvenes, tengamos más o menos estas ideas. Creo que también como papás que estamos ahora más tiempo con los chicos, podemos observar con más frecuencia, con más claridad. Y entiendo que lo enfocas a los chicos, pero no es nada más para los papás a los hijos. O sea, estamos con tu pareja, con tus padres. Exacto, con los padres. O sea, sí ha sido una etapa en la que creo que todas las edades, todos los miembros de la familia hemos estado bajo un estrés y que cualquiera podemos caer en esta posición. Sí, sí, sí. Eso yo creo que aplicaría para todos. Y de hecho, le nombran el síndrome para suicida o el síndrome presuicidio, como ese conjunto de síntomas que se observan y que pueden estar orquestando una conducta suicida. Tal cual lo que aparecía en la pantalla. El cuadro que presentamos. Hay una pregunta acá de WhatsApp que dice, desde hace tiempo mi hermano dice que se quiere morir. Me da miedo que intente suicidarse. ¿Qué debo hacer para ayudarlo? ¿A dónde dirigirlo? ¿Qué le digo? ¿Soy yo o ya es un profesional el que tiene que intervenir? No, ya es un profesional. Definitivamente no dudo que la hermana ya haya hecho todo lo posible como las clásicas pláticas de échale ganas en qué te puedo ayudar y no dudo que ella haya tenido la mejor intención de hacerlo. Pero está fuera de sus manos. Uno, porque no es profesional. Dos, porque es un familiar y el vínculo no les permite dar buenas sugerencias y que el otro siga cierta supervisión por parte del familiar. Entonces aquí, las ideas suicidas son datos de alarma, son considerados una urgencia psiquiátrica, así como el intento de suicidio y debe ser evaluado para poder ver si le damos una referencia a un hospital que le dé contención. Los hospitales pues pueden ser públicos o privados, Salubridad, Hospital Psiquiátrico Infantil, Hospital Fray Bernadino Álvarez, Instituto Nacional de Psiquiatría, para evaluar el internamiento. Si consideran que el riesgo es mayor, entonces se ingresa en lo que se hace un ajuste en su tratamiento, se estabiliza unas dos semanas y egresa con un plan de tratamiento. Oye, perdón. Nada más aquí, por ejemplo, en estos puntos de las referencias, cuando van ya con el paedosiquiatra o el psiquiatra de adultos y que los van a considerar urgencia psiquiátrica, en la consulta, como tú los ves, ¿qué datos podemos tener para evaluar y decir, ¿sabes qué? Necesito que sí vayas acá o sí vayas allá, porque muchas veces como los familiares, cuando escuchan la palabra psiquiatra, dicen, no, tú me quieres llevar y yo no estoy loco. Para empezar, la malísima idea que nos tenemos que quitar todos de que la atención a la salud mental no necesitas estar loco y que así como se te baja el azúcar o se te sube el azúcar, pues puedes tener alteraciones en los neurotransmisores. Tiene que ver mucho con síntomas relacionados a la depresión, aunque hay que decir que no, el suicidio no es una manifestación exclusiva de la depresión, pero no sé, por ejemplo, cambios súbitos, pérdida de interés, cambios en el apetito y sobre todo en la consulta, nosotros como parte de la evaluación pedimos a niños, adolescentes y adultos que contesten escalas de depresión que incluyen preguntas específicas respecto a si han tenido ideas o planes de quitarse la vida. Entonces, existe el mito de que si hablas de suicidio, eso va a dar ideas y todo lo contrario. Generalmente, la persona que no lo ha pensado de inmediato te dice, no, no, para nada y quien sí, sí te lo llega a expresar. Entonces, decir que no hay que desestimar una manifestación o un deseo de quitarse la vida. No pensar de primera intención, quiere llamar la atención, ¿no? Que eso es lo que actualmente se dice, quiere llamar la atención, no le hagas caso, dale el avión. Es bien importante. Si lo está avisando, si nos está diciendo, por favor, prestemos mucha atención a las condiciones y por qué se puede estar dando esta expresión. Aquí, ahora sí que entramos de lleno al área de los tratamientos y cuándo es cuando se debe tomar la decisión de sí medicar a alguien o ayudarlo simplemente con el tratamiento. Claro. Aquí en esa pregunta que acaban de plantear de qué sí decir y qué no decir cuando un paciente está externando esto es muy, muy importante porque muchas veces los pacientes expresan mucha, mucha frustración porque sus papás o su esposo no han dejado de decirle es que tú no le echas ganas, es que tú eres flojo, es que a mí me fue peor y entonces tú tienes todo porque no puedes salir adelante. Yo salí adelante, ¿tú por qué no sales adelante? Es correcto. Esas asociaciones los llevan a sumergirse más porque les están reafirmando que están mal y que ellos son los que no sirven y que entonces, pues bueno, no hay manera de salir de ahí porque no tienen la suficiente fortaleza. El error aquí está en asociar fortaleza con aguantar síntomas de salud mental que pueden ser atendidos. Entonces, aquí, ¿qué podemos decirle a un familiar o a un amigo que esté presentando algo así? Primero, estar dispuesto a escuchar, a escuchar lo que tenga que decir sin juzgar, sin dar un juicio de valor de cómo me fue a mí, cómo yo creo que, o sea, aquí los comentarios deben ser muy cuidadosos y neutrales. Yo no puedo imaginar cómo te estás sintiendo, pero entiendo que estás mal y la única forma que yo tengo de ayudarte porque ya se nos salió de las manos a ti y a mí como amigo, como pareja, como madre, hijo, etcétera, pues es buscar ayuda. Mira, Eva, tenemos, la producción nos preparó una lámina para nuestro público para que nos demos una idea de a dónde tendríamos que estar yendo, ¿no? Porque no vamos necesariamente de entrada con medicamentos, pero tendríamos esta cuestión, una asistencia psicológica, hablar con un profesional, otras terapias no médicas, qué tanto realmente la gente está accediendo a ellas, porque creo que de entrada muchos ya buscan la bala de plata, no quise decir más de plata, estilo de una solución con un medicamento. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Con qué frecuencia lo podemos hacer? ¿Qué es lo que sí está haciendo la gente? ¿Qué no? Realmente la mayoría por el estigma todavía llega con la reserva del medicamento. Entonces, una vez que llevamos a cabo una evaluación integral, yo siempre se los manejo como si fuera una pirámide o un pastel de varios pisos, ¿no? De mira, tú tienes este padecimiento desde pequeñita que se complicó con un trastorno de ansiedad, ahorita estás deprimida y te quieres morir. Y se fue tu novio. Y se fue tu novio y te quieres morir. Entonces, es una serie de complicaciones que tenemos que empezar a desmenuzar y a dar estrategias. Particularmente, y no porque yo lo diga, ¿no? Hay evidencia de que la terapia cognitivo-conductual es la psicoterapia que más ha mostrado evidencia para mejora corto, mediano y largo plazo. Ya que se es corta, los pacientes no se eternizan ahí, corta con objetivos claros. Y entonces, bueno, ahí tenemos que ser muy cuidadosos con la intensidad y la duración de los síntomas. Si es algo muy abrupto, entonces nos vamos con las estrategias psicoterapéuticas para ver qué tanto mejora y no necesita un abordaje farmacológico. Pero si evaluamos que tiene mal soporte, que el padecimiento es crónico, que tiene un factor de vulnerabilidad porque él ya tenía un padecimiento diagnosticado antes, si vemos todo ese panorama, sabemos que va a necesitar un medicamento porque si únicamente le damos estrategias psicoterapéuticas, se va a frustrar por no poder hacerlo. Oye, Nadia, una última breve porque se nos agota el tiempo. ¿Qué estás viendo tú de automedicación? Porque también hemos escuchado y leído que se están compartiendo el antidepresivo de la comadre. Todo el mundo se está queriendo automedicar y evitarse la terapia. Principalmente, Ari, en el caso del insomnio es súper frecuente, pero efectivamente los antidepresivos son medicamentos no controlados, entonces no es raro que el médico de la farmacia le voy a pedir algo para los nervios y luego sí, lo vemos. Y también estamos viendo como mecanismo de afrontamiento al estrés, un aumento en el consumo de sustancias y eso también al final implica que se exacerbe este círculo vicioso. Bueno, pues si les parece, tenemos que armar un programa también de abuso de sustancias y ligado a todo esto. Por hoy se nos agotó el tiempo, yo les quiero agradecer muchísimo la doctora Eva García, psiquiatra y paidosiquiatra, la neuropsicóloga Nadia Arbizu, por haber estado con nosotros, Salvador, como siempre, un placer. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Cuídense y síganos escribiendo sus dudas, por favor, acá estamos todos. Gracias.